El gimnasio de la montaña cuenta con dos currículos, el currículo académico y el currículo formativo. Les quiero hablar hoy del currículo formativo. En el currículo formativo trabajamos en nuestros estudiantes cuatro dimensiones fundamentales. La inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo moral y el desarrollo de hábitos. Y es a través de este currículo que realizamos muchas actividades y tenemos varios programas que nos apoyan en este proceso de desarrollo y de formación integral de nuestros estudiantes en el gimnasio de la montaña. Algunos de los programas con los que contamos en el colegio que nos apoyan en este proceso formativo en preescolar y primaria son Cloud9 World, que es un programa de valores en donde nuestros estudiantes a lo largo de su preescolar y de su primaria van aprendiendo con base en la lectura y en la escritura una serie de habilidades y de valores. Eso quiere decir que sus hijos a lo largo del preescolar y de la primaria van a poder tener una especie de biblioteca de valores, de habilidades sociales. Otro de los programas con los que contamos es el programa de Conscious Discipline, que es uno de los programas con mayor evidencia sobre el impacto que tiene en la regulación emocional de los niños. Estos programas los realizamos y los trabajamos a lo largo de la vida escolar, pero de manera especial en nuestro espacio de la dirección de curso. Es un espacio una vez a la semana en donde nuestros estudiantes pueden aprender y pueden poner en práctica estas habilidades que trabajan bajo la dirección de grupo. En Escuela Media y en Bachelato Alto tenemos otros programas también que apoyan nuestro currículo formativo, en donde trabajamos la sana convivencia, nuestro programa de prevención de consumo de sustancias, campañas contra el bullying, campañas hacia el buen trato. El colegio también cuenta con un programa de afectividad y sexualidad desde nuestros estudiantes más chiquitos hasta nuestros estudiantes más grandes. En el gimnasio de la montaña hacemos un seguimiento muy cuidadoso y muy riguroso de todos nuestros estudiantes, no solo dentro del aula sino fuera del aula. Invertimos tiempo a conocerlos, a estar con ellos, a acompañarlos. Y esto lo hacemos a través de las actividades académicas, pero también de las actividades no académicas que tenemos, como son nuestros espacios de convivencia, en donde salimos durante un día y medio o dos días a trabajar sobre las distintas dinámicas que se puedan estar representando dentro de un curso. Nuestros estudiantes de primaria, de escuela media y de bachillerato alto cuentan con un programa de extracurriculares y entrenamientos del cual nos enorgullecemos muchísimo. Alrededor del 85% de nuestros estudiantes participan en alguna de estas actividades deportivas, en donde tenemos fútbol, básquet, vólibol, gimnasia olímpica o atletismo, o a alguna de las diferentes actividades que se pueden abrir a lo largo del año, como son cooking, el club de política, danzas, magia, teatro, el musical, diferentes actividades en donde nuestros estudiantes pueden desarrollar y practicar sus diferentes intereses. Tenemos nuestro programa de viajes nacionales e internacionales. Viajamos a diferentes lugares de Colombia para poder aprender muchas cosas que no serían posibles si no salimos del colegio, si no salimos de Bogotá. También viajamos a lugares diferentes del mundo en donde aprendemos a ser ciudadanos globales. Estos programas de los viajes son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes que no lograríamos si solo estuviéramos dentro del colegio.